Ya no sonríe más, se arregla toda Si va a la discoteca siempre baila sola Y a todo le da igual, no sigue moda Se prende como fuego, chica rompe lora Ay, 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 quiero bailar contigo, marte a todas horas Ay, 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 buena bailar conmigo, tú no bailes sola Ay, 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 quiero bailar contigo, marte a todas horas Ay, 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 buena bailar conmigo, tú no bailes sola Enfadada con todo en la vida, no valora que el tiempo decida Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida Exhausta de vacías, cansada de mentiras, no quiere bailar más Princesa de mis sueños, se ve tan mona, dime quien te hizo daño Para verte tan sola, quien quiso utilizarte, robarte toda Corazón inocente de tu mala hora ¡Electrolantido! Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar contigo más de a todas horas Ay, 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 y ay, 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 buena bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar contigo más de a todas horas Ay, 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 y ay, 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 buena bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar contigo más de a todas horas Ay, 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 y ay, ay, buena bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 quiero bailar contigo más de a todas horas Ay, 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 y ay, 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 buena bailar conmigo, no bailes sola